Perder el miedo al cambio se dice fácil, la verdad es que se necesita valor, pero de eso se tratan los retos de superarlos. Mi nombre es Yulma Rocha, nací en Irapuato, soy hija de la mermelada y aprendí a vencer el miedo. Desde los 15 años inicié en la política y sabía que la política era el medio para impulsar cambios, pero también sabía que tenía que prepararme. Me gusta hacer ejercicio, de hecho me levanto a las 4.30 de la mañana. Es un asunto de disciplina, nos hace procurar buenos hábitos como este. Estoy casada con Daniel, es mi compañero de vida y tenemos dos hijos. Toda mi vida he alzado la voz para que las cosas que están mal en el gobierno cambien y lo he hecho sin miedo. He luchado por nuestros derechos como mujeres, por la protección de los derechos de los niños y niñas. He exigido la seguridad que nos han robado y la justicia que nos deben. Existe una mala costumbre, que es la de apoyar a los mismos de siempre, los mismos que han gobernado por más de 30 años. Yo me niego a aceptar que la gente viva con miedo. Tenemos que cambiar. Si queremos que las condiciones de inseguridad cambien, que la brecha de desigualdad se reduzca, que ya no exista esta corrupción, tenemos que cambiar a los que están. Así que no hay de otra. Tenemos que cambiar. Soy Yulma Rocha y vamos sin miedo al cambio. Movimiento Ciudadano